Salmo 13, del Maestro de Coro. Salmo de David. 1. ¿Hasta cuándo, ya ve, me olvidarás? Por siempre. ¿Hasta cuándo me ocultarás tu rostro? 2. ¿Hasta cuándo tendré congojas en mi alma, en mi corazón angustia, día y noche? ¿Hasta cuándo triunfará sobre mí mi enemigo? 3. Mira, respóndeme, ya ve, Dios mío. Ilumina mis ojos, no me duerma en la muerte. 4. No diga mi enemigo, le he podido. No exulten mis adversarios al verme vacilar. 5. Que yo en tu amor confío, en tu salvación mi corazón exulte. 6. A Yahvé cantaré por el bien que me ha hecho salmo y haré al nombre de Yahvé, el Altísimo.